Bueno, comenzamos entonces con el Java Overview, que es la primera presentación que está por acá. Va a estar, que es una introducción, lo que es este Java Ever, ¿verdad? Antes se le conocía como el estándar Java 2E, ¿verdad? Que era por la versión, digamos, ¿verdad? Que desde la versión 1.3 y 1.4 se le conocía como Java 2E. Después, cuando se cambió la versión 5, se le llamó simplemente Java E. Java E quiere decir Java Enterprise Edition, ¿verdad? A eso se refiere, ¿verdad? Vale. Vale, los objetivos de esta sesión, prácticamente entender, digamos, a qué se refiere Java E, ¿verdad? Ver lo que es una, la foto grande de Java 2E, ¿verdad? Y la arquitectura, ¿verdad? O sea, que vale la arquitectura de una aplicación web, ¿verdad? O aplicación empresarial, en todo caso. De ahí, ¿qué APIs están disponibles, verdad? ¿Qué Application Program Interface están disponibles para programar en lo que es Java E? En este momento no es necesario que usted se grave todo esto, ¿verdad? Es decir, que yo puedo que usted conozca que existe Java Mail, que existe JDBC, que existe como se llama JAX-D, JAX-RPC, JAX-WS, etc. ¿Verdad? Que existe JNDI, que existe Gini, que existe JNI, etc. Eso no nos interesa ahorita. Ahorita lo que más nos interesa es que usted vea qué es lo que está disponible y pueda usarlo, ¿verdad? A medida que vaya tomando las lecciones, lo pueda usar, ¿verdad? Entonces vamos a entender, así a grandes rasgos, qué es la tecnología J2GE, ¿verdad? Como plataforma de desarrollo, digamos, de aplicaciones y de servicios web, ¿verdad? Primero, qué es J2GE, la evolución de las aplicaciones empresariales y los diversos frameworks que han existido, digamos, en lo que es el mundo empresarial, ¿verdad? De ahí, por qué utilizar esta plataforma, algo de arquitectura, alguna API, ¿verdad? De ahí los estándares, ¿verdad? Las versiones que se tienen, que ahorita tenemos hasta la versión 7, está ya. Pero está la versión llave de 7, que es la actual, ¿verdad? La una anterior es la 6, la 5, la 1.4, la 1.3. Yo he tenido la suerte de trabajar desde la 1.3, creo. Desde la 1.3 hasta la 7 todavía no le tocaba, hasta la 6. O sea, esas son las que más o menos he utilizado. Todas presentan, desde la 5 para la 7, o sea, presentan un montón de facilidades de uso, ¿verdad? De la 1.4, 1.3 son un poco duras, pero son potentes también, ¿verdad? Bueno, de ahí están los Blueprints, que son como soluciones que en su momento son MicroSystems, que es creador de esta tecnología, ¿verdad? Y hoy el dueño de esta tecnología es Oracle, ¿verdad? O sea, Oracle como adquirió su MicroSystems, adquirió todos los derechos de todas estas tecnologías, ¿verdad? Entonces, los Blueprints son soluciones estándar, ¿verdad? Que existen para problemas de programación empresarial, ¿verdad? De ahí está la parte de Java 2.E y Web Services. La parte de Web Services se incorporó a partir del estándar, creo que el 1.4, más o menos, pero desde ahí. Y de ahí se ha venido trayendo, ¿verdad? Y ha tenido mejoras y toda la cosa, ¿verdad? Y cómo poder iniciar con la tecnología, ¿verdad? Eso sería como la agenda, ¿verdad? ¿Qué es Java Air, no? Pues prácticamente, o sea, Java Air vino a solucionar problemas empresariales, digamos, a nivel de aplicaciones y programación de aplicaciones, ¿verdad? Entonces, prácticamente cumplir con estas premisas, digamos, que la portabilidad, ¿verdad? Manejar diversos ambientes, ¿verdad? Poder llevar aplicaciones rápido al mercado o a lo que son las empresas, ¿verdad? La parte de competencia de las aplicaciones, poder ensamblar aplicaciones e integrarlas con otros sistemas LEGAS incluso, ¿verdad? Y entonces, algunas de las tecnologías claves de esta plataforma son el J2SE, que es el Java 2 Standard Edition. El Standard Edition es prácticamente la implementación de la máquina virtual de Java, se llama. ¿Qué es lo que nosotros conocemos en este caso, digamos, el J2SE, viene siendo el JRE que instalamos en la máquina, como en el Windows, en el Linux, en el Mac, ¿verdad? El JRE más el JDK, ¿verdad? El JDK es el Java Development Kit, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere el J2SE, que es el Java 2 Standard Edition, ¿verdad? O simplemente el JSE, el Java Standard Edition, ¿verdad? Que nos permite, nos da las herramientas básicas, digamos, para poder, ya sea, desarrollar aplicaciones, ¿verdad? Compilar las aplicaciones, empaquetarlas, ¿verdad? Probarlas, debuggearlas, ¿verdad? Y también interpretarlas, ¿verdad? Porque por el lado del usuario utiliza un usuario normal, lo que va a utilizar es el JRE. Digamos, usted desarrolla una aplicación de escritorio, el usuario normal, entonces va a correr esa aplicación, simple y sencillamente, y está instalado lo que se conoce como el JRE, que es el Java Runtime Environment, ¿verdad? Lástima que no tenemos en qué ir anotando todo eso, pero, bueno, ya vamos a hacer un como resumen. Cuando termine, voy a hacer un resumen en uno de algunos tópicos, cuando terminemos esta lección, para tener algunas cosas más, como para estudio, ¿verdad? Bueno, entonces, el J2 SE, o sea, es el que es en el que se fundamenta realmente toda la tecnología Java E, ¿verdad? Este, el J2 SE, y que tenemos también, este, el J2 SE, se fundamenta en el SE, ¿verdad? Para poder crear la tecnología del lado del servidor, o sea, quiere decir que, si lo vemos desde un punto de vista simplista, el Java 2 SE, o Standard Edition, se refiere únicamente a ambientes de clientes de Java, digamos. O sea, me estoy refiriendo a un escritorio, ¿verdad? A una máquina de escritorio, a eso me refiero. Entonces, quiere decir que, si usted tiene instalado el J2 SE, tiene instalado el cliente de Java, más su ambiente de desarrollo, digamos, básico, sin ID, ¿verdad? Así, básico. Cuando hablamos del J2 SE, nos estamos refiriendo a la versión empresarial, que para correr la versión empresarial requiere del J2 SE, o la Standard Edition, o sea, el empresarial requiere del Standard Edition, ¿verdad? Y el empresarial en sí resume un servidor de aplicaciones, ¿verdad? O sea, entonces vamos a aprender cómo programar para un servidor de aplicaciones Java, en esencia. O sea, así sí lo resumimos, ¿verdad? Entonces, el J2E, que es el Java 2 Central Press Edition, contiene varias cosas importantes, ¿verdad? ¿Qué cosas importantes contiene, verdad? Va a contener, mire, lo que es el Java Message Service, el Cereblet, el JTSP, la tecnología de conectores, y a su vez, este se va a auxiliar de XML, ¿verdad? Data Binding y XSLT, para poder hacer las configuraciones de las aplicaciones contra el contenedor, ¿verdad? Entonces, prácticamente estamos diciendo que la tecnología Java 12E, o Java E, simplemente, ¿verdad? Se refiere a tecnología del servidor Java, ¿verdad? Para publicar aplicaciones que van desde aplicaciones, pueden ser clientes de escritorio, digamos, que consumen lógica de negocio en ese servidor de aplicaciones. Podrían ser un Apple que consume información de un servidor de aplicaciones, una JTSP o una página HTML, un Cereblet, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? Como vamos a ver en unas láminas más adelante, vamos a ver qué tipo de clientes se pueden tener, digamos, que se puedan pegar a este servidor y poder generar prácticamente el flujo de una aplicación empresarial, ¿verdad? ¿Qué más se tiene? O sea, ¿a qué nos referimos también? Digamos, tenemos, estas son las tecnologías clave. Esto es lo que se quiere conseguir con este framework. Es un framework realmente, ¿verdad? Un framework de desarrollo de aplicaciones. Y los productos que implementan estas tecnologías y cumplen con esos retos, por decirlo así, serían servidores de aplicaciones, web server, ¿verdad? Componentes, bases de datos, ¿verdad? Ojeo, objetos relacionales, ¿verdad? ORM, ¿verdad? Ojeo Relational Mapping, por ejemplo, ¿verdad? Y también que hay otras cosas, comprende lo que es la tecnología J2E, que la tecnología J2E se puede pegar, digamos, a sistemas legacy, llámese, hace datos, monitores, ¿verdad? O Enterprise Information Systems, ¿verdad? Se podría pegar también, ¿verdad? Ajá. ¿A qué te refiero con el sistema legacy? Un sistema legacy, por ejemplo, en el caso del banco, podría ser el FOMS Report, por ejemplo. Por ejemplo, digamos que si yo necesito de alguna manera pegarme a un FOMS o un REPORS, o si yo quisiera pegarme, digamos, a un FOX, por ejemplo, a un FOX para DOS, o quisiera pegarme a un ERP propietario del banco, que yo creo que el banco tiene un ERP, por ejemplo, el FINDURO, no sé cómo se llama, que es una herramienta que maneja no sé qué cosas, de monetaria y cosas así. Entonces, existen conectores para que yo me pueda pegar a ese tipo de tecnología legacy utilizando el Java Connection Architecture, se llama, bueno, Java, sí, Connector, Java Connector Architecture, ¿verdad? Que se me permite a mí pegarme aplicaciones que no están diseñadas en Java, pero que tienen alguna forma de acceso, ya sea por medio de un socket, por medio de una URL de un web service, por medio de, no sé, alguna tecnología remota, en un protocolo propietario, por ejemplo. Entonces, me permitiría a mí, desde Java, mandarle mensajes a esa otra plataforma. Entonces, a eso se refieren los legacy systems, ¿verdad? O sea, que si usted está desarrollando aplicaciones en Java, tienen esa posibilidad de poderse pegar a esos sistemas, traer datos o mandar datos, ¿verdad? A eso se refiere. Y eso es lo que ha hecho más grande esta tecnología, el hecho de que, como dice, o sea, se puede hablar con cualquiera prácticamente, pues con cualquier otro tipo de sistema se habla, ¿verdad? Y si no, existen las herramientas para nosotros crear esa tecnología de conexión, ¿verdad? De alguna manera. ¿Qué es este JavaE en sí, verdad? Es, bueno, es un estándar, ¿verdad? Es una plataforma para desarrollar, publicar y manejar, digamos, aplicaciones de N-capas, ¿verdad? N-tire o N-capas, ¿verdad? Que están basadas en web, son centradas en el servidor, ¿verdad? Y basadas en componentes empresariales para aplicaciones. A eso se refiere. O sea, es una plataforma para desarrollar aplicaciones, publicarlas, manejarlas, ¿verdad? Que tienen capacidades de aplicaciones web, están centradas en el servidor y se basan en componentes, ¿verdad? Bueno, vale, si nos quedamos en esta lección, en esta lámina 6 y quiero, antes de, ¿cómo se llama? De avanzar más, quiero que veamos esta, esta sería. Vale. Entonces, esta es la plataforma Java, así como, o sea, si lo vemos en un resumen, ¿verdad? Bueno, entonces, tenemos la microedition, tenemos la standard edition y la enterprise edition. Hay tres ediciones, por decirlo así. La microedition, ¿a dónde la van a encontrar? La van a encontrar, no sé, en un celular como este, ¿verdad? Este de baja gama o un celular así como un Android, por ejemplo. O las aplicaciones Java que corrían en aquel, el Symbian OS, por ejemplo. Por poner un ejemplo, entonces, a eso se va a referir la Java Microedition, ¿verdad? El standard edition nos estamos refiriendo a escritorio, ¿verdad? O en servidores de medio peso, ¿verdad? O servidores pequeños, ¿verdad? Eso nos llamamos la parte de standard edition. Y el enterprise edition se va a, son servidores de producción de alto rendimiento, digamos, ¿verdad? Así como cuando publicamos aplicaciones aquí en el banco, digamos, una aplicación que va a accesar la, no sé, los exportadores, los importadores, ¿verdad? Y va a estar disponible en el sitio web del banco, ¿verdad? Y van a accesar, ¿verdad? Por ejemplo, a esa se refiere la enterprise edition. Todas ellas pueden hablarse entre sí, ¿verdad? Nativamente, ¿verdad? Se pueden hablar. De hecho, la tecnología enterprise edition, si se dan cuenta, se fundamenta en el standard edition para funcionar, ¿verdad? Por eso es que están como traslapadas, si se dan cuenta en la gráfica, ¿verdad? Entonces, quiere decir que si no tengo standard edition, no puedo levantar la parte empresarial. Necesito esa, ¿verdad? Es como un requisito. Vale. Esa sería la plataforma Java como tal, ¿verdad? Quiero que veamos otra lámina también. Acá está la plataforma ya un poquito más explicada, miren. Bueno, entonces, en concepto, ¿verdad? Tenemos, o sea, las máquinas virtuales, o sea, Java funciona bajo el paradigma de máquina virtual, ¿verdad? O Java Virtual Machine, ¿verdad? Que es el JVM, Java Virtual Machine. Entonces, ¿qué es una Java Virtual Machine, verdad? Prácticamente es una máquina ideal, ¿verdad? Que recibe lo que se conoce como ByCode. El ByCode prácticamente viene siendo esos archivos que ustedes pudieron haber encontrado en su sistema operativo con extensión .class, ¿verdad? Y esos archivos son ByCode de Java, ¿verdad? Que es este... Son unos y ceros que los puede interpretar esa máquina virtual de Java, ¿verdad? Y que realizan luego, o sea, la máquina virtual de Java transforma esos unos y ceros y realiza ya o ejecuta la aplicación que nosotros queremos mostrar o utilizar prácticamente. Entonces, la JVM recibe ByCode, los procesa, ¿verdad? Y crea el programa equivalente, digamos, en este caso, para poder ser ejecutado en ese sistema operativo. Entonces, prácticamente viene siendo como un sistema operativo, ¿verdad? Sobre el sistema operativo base que ustedes tienen. Digamos, tienen Windows, instalan en JDK o en JRR, por ejemplo. Sobre el JRR, instalan en JDK. La JDK tiene las herramientas de desarrollo. Y prácticamente a ese JRR, ustedes le van a entregar archivos.class, o le pueden entregar, como se llama también, lo que son archivos.yad, o le pueden entregar archivos.wad, o ea, ¿verdad? Y todo eso, esos son los que él va a poder ejecutar nativamente, ¿verdad? Y poder crear la aplicación que nosotros deseamos. Vale. A su vez, existen otras máquinas virtuales más pequeñas también. O sea, la JVM es como para servidores, máquinas de escritorio o servidores, que tienen poder de procesamiento bastante elevado. Digamos, porque una máquina de escritorio tiene su poder de procesamiento muy alto, igual que un servidor de alto desempeño de producción también. Pero existen dispositivos minimalistas, como un celular, una PAL, un angel, ¿verdad? Que a eso no estamos hablando, que ellos van a utilizar lo que se conoce como un KVM, ¿verdad? Que es una máquina virtual también, ¿verdad? Es como que agarrar con la JVM y le sacaran un subset, ¿verdad? De API, ¿verdad? Y no permitir ejecutarlo en un dispositivo limitado, ¿verdad? Y entonces, sobre... Y la máquina virtual más mínima que se puede tener es el KVM, ¿verdad? Que es el de la JavaCard. O sea, ustedes pueden tener una tarjeta como de crédito, por ejemplo, que pueda tener soporte a aplicaciones Java, en el JavaCard, ¿verdad? Entonces, ahí puede cargar aplicaciones, ¿verdad? Y esa, nativamente, tiene esa... Una JVM ya embedida, la que podemos utilizar para aplicaciones. El JavaCard también existe, digamos, en algunos sistemas especiales, así como los Solaris, ¿verdad? Que traen una appliance, o sea, que ya trae la máquina virtual, digamos, directamente, y entonces la carga, ¿verdad? Entonces, que es similar al concepto de JavaCard. Y entonces, carga Java desde el inicio, que carga el sistema operativo, por ejemplo. Vale, entonces, prácticamente tenemos el Java 2 Enterprise Edition, que se basa en la JVM. El Java 2 Standard Edition también se basa en la JVM, más algunos paquetes opcionales. Lo mismo en Enterprise Edition, más otros paquetes adicionales. Entonces, forma la plataforma Java Air. Y ahí tenemos estos que son profiles, ¿verdad? Dependiendo del tipo de dispositivo que nosotros tengamos, ¿verdad? Entonces, van a ver diversos profiles, ¿verdad? Realmente, en este mundo minimalista, de Java MS, Java Micro Edition, no me he metido mucho, ¿verdad? Les voy a conseguir una presentación luego, ¿verdad? Ahorita, como no vamos a entrar mucho en este mundo, para que vean toda esta sigla, ¿verdad? Les voy a hacer un glosario con todas estas siglas, porque realmente no recuerdo realmente los nombres, ¿verdad? Y nos vamos a centrar en esta parte, ¿verdad? La parte empresarial y estándar, ¿verdad? Esta es la que vamos a utilizar en este curso, ¿verdad? Si más adelante nos toca ver algo de JVM, vamos a preparar algún curso o algo. El hecho es de que, dependiendo del tipo de dispositivo móvil, vamos a tener diferentes profiles, ¿verdad? Este es para dispositivos, como un limited device, es un perfil limitado, para dispositivos limitados, digamos, de recursos, ¿verdad? Llámese memoria y disco, ¿verdad? Y esta es la arquitectura de midlet, ¿verdad? Que los midlets son como ventanitas, ¿verdad? Que usted puede usar en dispositivos limitados y tiene unos controles básicos, botoxitos, inputs, ¿verdad? El combo box es pequeñito, ¿verdad? A eso se refiere, los midlets. O sea que en el mundo de llave existe, lo mínimo que podríamos tener es un midlet, ¿verdad? De ahí del midlet sigue el atlet, de ahí del atlet podría seguir llamando una JCP, o un servlet, después de eso podría ser un EJB, y un web service, por ejemplo. ¿El portlet a dónde podría estar? El portlet estaría al nivel de una JCP, más o menos. Por ahí la cosa, la podrías publicar en un servlet o en un JCP. Vale. Entonces, este, ese es así a grosso modo toda la tecnología, ¿verdad? Que se tiene, ¿verdad? O sea, aquí no está tan explicado, sino que de manera gráfica, ¿verdad? Cómo se tiene todo. Pero también tenemos la posibilidad, ¿no? Antes de ver los tipos de arquitectura que han existido, quiero que vean esta lámina. Esto me va a dar un mejor. Quiero ver hasta el final, creo que está esa parte. Aquí está más o menos la arquitectura de la plataforma Java 2G, miren. O sea, el Java 2G se centra en el servidor de aplicaciones, o el Application Server que tenemos acá. Entonces, el Application Server para su administración tiene varios contenedores. En la parte amarilla, esa que aparece, ¿verdad? En la figura tenemos esa que dice Container, ¿verdad? Entonces, esa parte es la que nosotros vamos a modificar. O sea, nosotros vamos a publicar aplicaciones ahí, ¿verdad? ¿Qué tipo de aplicaciones podemos publicar? Podríamos publicar aplicaciones basadas en el concepto de EJB, que es el Enterprise Java 1G, que son aplicaciones con lógica de negocio, digamos. Y podríamos publicar, ¿verdad? En el contenedor de JSP y Servlet. Realmente este es un solo container. Este otro que está acá, el de JSP y Servlet es un solo contenedor. Y que ahí vamos a publicar las aplicaciones web, prácticamente. Los JSP, como vamos a estudiar más adelante, o sea, los JSP compila en un Servlet. Entonces, por lo que se le conoce como Servlet Container, realmente. Entonces, tenemos esos dos tipos de contenedores. Lo que es el JSP y el Servlet. Esos dos serían. Vale. ¿Y qué más se funda el Servlet de aplicaciones, verdad? O sea, esta es la parte que nosotros modificamos, la que está en amarilla. Pero lo demás son herramientas que nosotros tenemos, ¿verdad? Tenemos herramientas de lo que es el J2 SDK, ¿verdad? O lo que es el software de development kit o el JDK. Se le ha llamado de diversas formas a través de la historia. Se le ha llamado SDK, software development kit o JDK, Java development kit. Al final de cuentas, es lo mismo. ¿Vean? Entonces, ¿qué se tiene? Tienen disponibles tecnologías como Corva, que es para manejo de objetos, ¿verdad? RMI, que es para Remove Methods Invocation. Es para invocación de métodos remotos, ¿verdad? Acceso a base de datos, Naming and Directory Services. La parte de Java Teams y Applet, ¿verdad? Applet es otra parte de la tecnología Java. El Applet es prácticamente una aplicación que usted la mete dentro de una página HTML y antes eran consideradas virugas. Es una aplicacióncita que nos puede desplegar componentes de interfaz gráfica de usuario, así botoncitos, crear un formulario y todo eso, ¿verdad? Y que están embedidos en lo que se conoce como un sandbox. El sandbox es una caja de arena, ¿verdad? Es decir, son componentes ya limitados, ¿verdad? Y solo pueden realizar conexiones a otros servidores siempre y cuando estén firmadas esas conexiones con certificados y cosas así, ¿verdad? Entonces, un Applet nos permite hacer pequeñas tareas, digamos, como... Que podría ser un cliente Java, ¿verdad? Por ejemplo, conectarse al disco duro local si tiene los permisos, ¿verdad? Conectarse a otra máquina de la misma red. ¿Cómo se llama? Realizar animaciones. Poder utilizarlo como plugins para poder utilizar antivirus o cosas por el estilo. Para hacer pequeñas tareas en el sistema operativo. Para eso somos Applet. Y aquí tenemos la tecnología de conectores también, ¿verdad? Por medio de los conectores nos podemos pegar a Enterprise Information System. O sea, llámese sistemas legacy, bases de datos, servidores de correo, etc. Por medio de la tecnología de conectores. Y tenemos acá lo que es el Application Programming Model, ¿verdad? Es decir, la forma o la estrategia de desarrollo de aplicaciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a quedar un WAR, digamos, para una aplicación web. Un YAR para un EJB. O un EAR para una aplicación completa empresarial. Al final de estas tres horas que vamos a estar acá, tendríamos que tener montada una aplicación empresarial sencilla, ¿verdad? Y lo voy a dejar con un gran dolor de cabeza. Toda la noche van a pasar pensando en la dicha aplicación. Y probablemente traigan algo mañana, probablemente. Ya van a ver. Entonces, ahorita, si se dan cuenta, es un montón de teorías. Es útil, la teoría es bastante útil. Pero quizás lo que nomás nos va a ilustrar es un poco más un ejemplo. Ya vamos a hacer un pequeño ejemplo sobre esto. Vale. Entonces, quiere decir que este servidor de aplicaciones tiene la posibilidad de crear web services, crear aplicaciones basadas en wireless. Es decir, yo exponer lógica de negocio de mi servidor de aplicaciones para que sea consumido de un dispositivo móvil, por ejemplo. O utilizando web services, es decir, que otras aplicaciones, digamos, de otras plataformas me consuman web services, digamos. O puedo tener business, ¿cómo se llama? Business to business application, es decir, que yo pueda intercambiar información directamente con otra aplicación, o otro servidor de otro tipo, ¿verdad? Por poner algunos ejemplos. Vale. Y así es que, así a grandes rasgos, es que nosotros, ¿cómo se llama? Tenemos, digamos, este, ya aquí aterrizando, ya cómo va a ser la forma en que el cliente va a interactuar con el servidor de aplicaciones, por decirlo así. Vamos a tener varias formas de publicación en Java, ¿verdad? Entonces, este es lo que se conoce como la media capa, ¿verdad? La media capa es el servidor de aplicaciones como tal, ¿verdad? Y vamos a tener diversos tipos de clientes que van a poder accesar a nuestro servidor de aplicaciones de diversas formas. El servidor de aplicaciones posee lo que se conocen como otros servicios, que son tecnologías o APIs, ¿verdad? Application Program Interface, por medio de las cuales vamos a accesar a esos recursos del servidor de aplicaciones. Pero en general, el servidor de aplicaciones tiene dos grandes contenedores, ¿verdad? El contenedor o servidor web, o contenedor de servlet y de JCP, y el contenedor de Enterprise JavaVinx. O sea, lo que tenemos esto en morado, el contenedor de Enterprise JavaVinx y este azul, el servidor web o el contenedor de servlet. Entonces, se le llama. Entonces, como su nombre lo indica, son contenedores, ¿verdad? Van a contener ese tipo de aplicaciones. Entonces, el servidor web va a contener JCP y servlet y el Enterprise JavaVinx va a contener prácticamente Enterprise JavaVinx de tres tipos posibles, ¿verdad? De sesión, de Message Driver Bin y Entity Binx. Esos son los tres tipos de JVs que vamos a tener, que los vamos a estudiar y vamos a tratar de hacer ejemplos de los trevas para que ustedes los conozcan. Y en el mundo... Lo bueno que está acabando, porque no puedo. Sí, o sea, de ahí lo transcriben, digamos. Vale, entonces, acá se van a publicar nuestras aplicaciones web, y acá se van a publicar nuestras aplicaciones de lógica de negocio. En el caso del banco tenemos una pequeña variante, utilizamos más el contenedor o servidor web, y este contenedor de JV lo utilizamos poco, o relativamente poco, digamos. Pero esa herramienta está disponible y en alguna emergencia, o sea, podemos deployar o crear una aplicación en tiempos muy récord, ¿verdad? Con las herramientas actuales que existen, ¿verdad? Y nos va a dar un desempeño... Tal vez no... O sea, si lo tuneamos nos va a dar un buen desempeño, pero si no lo tuneamos nos va a dar un desempeño estándar y nos va a sacar de alguna necesidad en alguna ocasión. Bueno, eso así es, les digo, porque a mí me lo he hecho en ese tipo de cosas. Vale, entonces, si ya vemos que esto que les expliqué es la media capa. También está la otra capa, que es la capa de Enterprise Information System, ¿verdad? O la capa de Enterprise Information Tire, la capa de aplicaciones prácticamente. La capa de aplicaciones, ¿qué puede tener? Puede tener base de datos relacionales, ¿verdad? Legacy Applications, digamos, o sea, aplicaciones con las que yo quiero intercambiar datos, ¿verdad? Que son como viejas, digamos, ¿verdad? Sistemas ERP, ¿verdad? Como el caso ese de Findure podría ser un sistema ERP, creo que algo así viene siendo, pero para bancos, dice. Entonces, quiere decir que yo podría pegarme desde mi servidor de aplicaciones a cualquiera de estos sistemas de información. Aquí haría falta servidor de correo, la red de Windows, el Active Directory, bla, 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 algún appliance, un firewall, etc. Entonces, a eso nos referimos como la capa de Información Empresarial, ¿verdad? Esta es la capa de Información Empresarial, la capa, la media capa, ¿verdad? Y tenemos la capa del cliente, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de clientes se pueden tener, verdad? Podemos tener clientes, ¿verdad? Digamos que este cliente que está acá, sería un cliente de escritorio, o un cliente de line comandos, no sé, que se va a pegar al EJB Container, directamente utilizando la tecnología llamada RNI. Bueno, es un protocolo, de hecho. Remove, Method, Invocation, o sea. Entonces, digamos que yo puedo agarrar, digamos, escribir un cliente así, digamos, en Java SwingWare. Yo no sé si han visto las aplicaciones Java. Entonces, levanta un clientecito de eso y llena información y le da enviar, se pega directamente a un EJB, digamos. Eso se conoce como un Enterprise Client, que de hecho en esta lámina no aparece, pero hay un container máximo, el servidor de aplicación, que podría estar como por acá, digamos, por la zona arriba aquí del servidor web, podría estar lo que se conoce como el Enterprise Client Container, un contenedor de clientes empresariales que nos permite a nosotros deployar aplicaciones, digamos, como escritorio, que van a poder ser llamadas desde el servidor, digamos. Eso casi nadie, no mucho lo utiliza así, pero podemos hacer algún híbrido, que es interesante. No se utiliza porque realmente quizás se desconoce aquí en el medio de aquí, en El Salvador, no he visto muchas empresas que lo utilizan, pero es bien útil. Entonces, quiere decir que aquí tendríamos un Enterprise Client, al que se pega a un Java Bing, un Enterprise Java Bing. El otro tipo de cliente, este bien podría ser un browser, al que siga. Estamos hablando de este. Este que está acá, se refiere a un cliente empresarial, que podría ser una aplicación de escritorio que se pega a un Enterprise Java Bing. Este otro bien podría ser un browser, un Firefox, un Explorer, que consume una página JSP, llena datos y envía. Por ejemplo, estos podrían ser clientes web. Utilizando HTML y XML le mandamos datos al servidor web y hacemos algún proceso, alguna aplicación web. También desde lo que, este tipo, el cliente este que tenemos acá podría ser un Apple, que son aplicaciones Java pequeñitas y que nos permiten conectarnos también al contenedor de aplicaciones. O sea, que hay otro contenedor más. Están estos dos que son los más usados para el servidor web y el Java Bing Enterprise Container. Está el otro que les mencionaba, que podría estar ubicado como en esta zona, que es el Enterprise Client Container. Y habría un contenedor más, que es el contenedor de Applets. Que ese reside en el browser. O sea, con el Java Plugin que está instalado en su browser, en su Internet Explorer, en su Firefox, en su Chrome. Tiene la posibilidad de algo que se conoce como el Java Plugin. No sé si han escuchado Java Plugin. Digamos que yo utilizaba mi Java Plugin más que todo para descargar un antivirus. Me acuerdo que una vez que se me llenaba de virus la máquina, había un Applet. Y entonces el Java Plugin me permitía ejecutar ese Applet. Se pegaba a una página que se llamaba antivirus.com, descargaba las definiciones y desde ahí yo podía hacer una limpieza, algún disco, una USB o algo. Entonces está ese contenedor. Serían como cuatro contenedores, por decirlo así, los que existen. El contenedor de Applet, el contenedor de clientes empresariales, el de server de JCP y el del Enterprise Java Bing. Y los servicios asociados, que son estos. Los servicios asociados, vamos a ver una lámina más adelante y ahí están todos. O sea, aquí está JDBC, Java Mail, JTNDI. Un montón de siglas que son tecnologías que se pueden utilizar desde nuestras aplicaciones. Vaya, aquí sí los tenemos todos los contenedores. Todos están acá. Vaya, la gen de capa, la capa de JB, la capa de web, que estas dos forman la media capa. Y esta es la capa de Enterprise Information Systems y la capa de cliente y de presentación. Entonces, o sea, esa también hay que distinguirlo. Ya ahorita ya tiene varios años la programación de NKAPA en cualquier tecnología. Pero sí, realmente, de los pioneros, digamos, de usar la tecnología de NKAPA, o sea, el paradigma de desarrollo de NKAPA fue Java. Entonces, la primera capa consiste en la capa del cliente, ¿verdad? O del lado del cliente, ¿verdad? Y de presentación, ¿verdad? Entonces, ¿qué podríamos tener acá, en el lado del cliente? HTML, o un cliente en HTML, o un Java Applet, ¿verdad? O podríamos tener una aplicación de escritorio, ¿verdad? O podríamos tener, ¿cómo se llama? Un J2G Client, ¿verdad? O una aplicación de escritorio que se pega al servidor de aplicaciones, o incluso una tecnología Java ME, o un Android, por ejemplo, podríamos tener en esta capa. Después sigue el Server Site, la capa de presentación, por el lado del servidor. Este es del lado del cliente, este es del lado del servidor. ¿Por qué tenemos? Tenemos el web server, que puede tener el contenedor de server y JCP, basado en la plataforma Java Air. Y después tenemos la capa de lógica de negocio, que en este caso está representada por los diversos tipos de JV, que usan la plataforma Java Air. Y por último, los sistemas de información, o sea, llámese, bases de datos, correos, servicios de directorio, y demás. Todo aquello que tenga algún... Todo aquello que, para lo cual, digamos, existe un protocolo estándar y queremos pegarnos a eso, digamos. Podría ser, lo usual es correo, base de datos, directorio de archivos, por ejemplo, o algún protocolo, por ejemplo, algún protocolo, como se llama... estándar de TCP y IP, por ejemplo. Que nosotros queramos consumirlo desde nuestra aplicación, ¿verdad? Vale, y aquí... Esta sí es la... quizás la mejor, como se llama, imagen de todas las tecnologías Java Air, ¿verdad? Aquí sí tenemos todos los containers separados, todos, ¿verdad? Entonces aquí tengo, miren, el EJB container... No lo voy a hacer acá para que quede grabado. Este es el EJB container, ¿verdad? Que es el contenedor de EJB se accesa utilizando la tecnología RMI. Es un protocolo, el RMI, Remove Method Invocation. De ahí tenemos el contenedor web, que el contenedor web tiene capacidad de procesar JSP, que son las Java Server Pages, y lo que son los Servlets. Los Servlets son clases Java, ¿verdad? Que usted las monta en un determinado path, por ejemplo, ¿verdad? Como vamos a ver más adelante. Y de ahí está el otro contenedor, miren. Acá está el contenedor que se conoce como Applet Container, ¿verdad? Es para esas aplicaciones sencillas, ¿verdad? Que son limitadas y que nos permiten hacer operaciones sobre HTML, ¿verdad? O operaciones sobre las redes sencillas, ¿verdad? O que son más del lado del cliente, ¿verdad? Y está el otro container acá, miren. Este container que se conoce AppClientContainer, esta que está acá, que ese es el contenedor de clientes empresariales, que me va a permitir a mí pegarme vía RMI, ¿verdad? Me puedo pegar vía RMI a lo que es el contenedor de JB, o vía HTTP o HTTPS al servidor de aplicaciones en general, ¿verdad? Entonces, lo que es el contenedor de Applet, se basa en Java 2 Standard Edition, si podemos apreciar acá, ¿verdad? Y lo que es el contenedor de clientes empresariales, se basa en el Java 2 Enterprise Edition, y en otros servicios, ¿verdad? Como lo podría ser el JNDI, que es el Java Naming and Directory Interface, el JMS, que es Java Message Service, el RMI y IOP, que son protocolos, ¿verdad? El RMI es el Remove Method Invocation, y el IOP, que es Internet Interobject Protocol, ¿verdad? Que es un protocolo para servicios web, o para web service, creo que es el Standard Web Service, de hecho. Y está el otro que es el JDBC, que es el Java Database Connectivity, que es prácticamente para poder accesar a base de datos utilizando drivers, ¿verdad? Que es el que utilizamos en las aplicaciones de esas webs que hacemos, ¿verdad? Y todo este stack de tecnología que se ve aquí abajo, ¿verdad? Se fundamenta en el Java 2 Standard Edition, ¿verdad? Y tiene todas estas tecnologías, ¿verdad? Este es el árbol de directorios y recursos, ¿verdad? El JMS, que sería el Java Message Service, Java Transaction App y Java Mail para el correo, el Java Activation Framework, que nos sirve para una tecnología que se llama simplemente Java VIN, ¿verdad? Y tenemos el RMI y IOP, también para comunicación con los CJBs o con Web Services, ¿verdad? Y el JDBC para comunicación con la base de datos. O sea, este mundito que se aparece en esta lámina es el que vamos a utilizar en sí, ¿verdad? Vamos a aprender a hacer qué componentes. Vamos a aprender a hacer componentes JCP, Cereblet, EJBs, vamos a aprender. Vamos a aprender a accesar al árbol JNDI, vamos a utilizar JDBC, vamos a utilizar JTA, pero no explícitamente, sino que el contenedor lo va a usar por nosotros, ¿verdad? Y tal vez logremos hacer un cliente empresarial como este, ¿verdad? Sencillito, solo que consuma, o con un hola mundo, pues, que consuma un servicio web o lo haga vía RMI, ¿verdad? Vale, entonces prácticamente es una arquitectura basada en contenedores y componentes, prácticamente, la que se tiene, ¿verdad? Entonces, que va a tener concurrencia, seguridad, alta disponibilidad, escalabilidad, persistencia, ciclo de vida y manejo del ciclo de vida, ¿verdad? Y vamos a poder tener también componentes para manejar la presentación y la lógica de negocio. O sea, es decir, aquí todo tiene un lugar, digamos, cada componente que vamos a diseñar para nuestra aplicación va a ser una función única y exclusiva y lo va a hacer bien. Ese es el punto, ¿verdad? Que a veces uno como desarrollador es que programa mal algo, entonces, ahí es mejor que ocurren los problemas regularmente, ¿verdad? Casi siempre. Bueno. Aquí está más o menos el ciclo de vida de una aplicación empresarial, ¿verdad? Si se dan cuenta, me he saltado un montón de láminas, ¿verdad? O sea, las otras láminas son referencias, ¿verdad? Explico más o menos un resumen de las otras láminas. Ahí se habla del desarrollo o la evolución de las aplicaciones empresariales. Sería bueno que lo leyeran ustedes por su cuenta, ¿verdad? Que se habla sobre el desarrollo de las aplicaciones empresariales a través de la historia, ¿verdad? Que, ¿cómo se llama? Las aplicaciones aquellas de terminales tontas, de los mainframes, ¿verdad? Se habla también de las aplicaciones que, este... pesada, ¿verdad? Que lo que hacían o usaban SQL para comunicarse con la base de datos directamente. Así como Power Builder, digamos, o Fonts Reports, por ejemplo. De esa manera ha funcionado. Y ahí está toda la evolución de esa arquitectura. Sería bueno que le dé un vistazo, ¿verdad? Yo no voy a entrar en muchos detalles porque vamos a entrar mejor de un solo al ciclo de vida de desarrollo de aplicaciones ya en Java, ¿verdad? Sería bueno que le dé un vistazo y para tener como background y darse cuenta y va, ahorita va a poder analizar algunas de las aplicaciones que tiene el banco y decir, ah, entonces nosotros tenemos de estas todavía, va a decir, y las va a encontrar seguramente. Bueno, en este caso, en el ciclo de desarrollo de aplicaciones, ¿verdad? Tenemos esta ilustración, ¿verdad? Primero, hay un desarrollador, ¿verdad? Que es el primer cuadrito morado, ¿verdad? Hay un desarrollador, ¿verdad? Que crea componentes, ¿verdad? Son componentes Java 2E, llámese servlets, llámese JB, ¿verdad? Después, en la siguiente etapa de ensamblaje, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a tener otro rol. O sea, realmente son roles diferentes, fíjense. El primero es el desarrollador, el segundo es el que ensambla todas las partes, digamos, ¿verdad? Entonces, digamos que realmente en los ejes del desarrollo de aplicaciones empresariales en Java hay roles bien definidos, fíjense. O sea, digamos que el que le abundan más a desarrollar lógica de negocio va a ser el desarrollador de componentes de lógica de negocio o EJ-Tabejo, Servicio de Spring, no sé. Ese sería un rol. Solo desarrollar componentes, digamos, de lógica de negocio. Otro sería el desarrollador de componentes de web, digamos, llámese servlets. Solo servlets y otras clases que relacionan la lógica de negocio con lo que sería el controlador. Y también va a haber otro rol que va a ser el que va a ensamblar todas las partes, ¿verdad? Y va a crear, digamos, las aplicaciones web o las aplicaciones empresariales. Va a haber otro rol también que solo va a ser el diseñador de página web. También va a diseñar página web. Y tanto los desarrolladores de componentes web como de componentes, ¿cómo se llama?, de lógica de negocio le van a entregar un insumo a EJ para que haga las páginas, digamos. Y después va a venir este rol de ensamblaje que va a dejar todas las cosas, ¿verdad? Y va a crear un EAR. El EAR es un Enterprise Arcaic. Se llama EAR. Y ese EAR es el publicable del servidor de aplicaciones. Entonces, de ahí que viene el siguiente rol, que es el rol de deployment. O otro usuario que va a agarrar ese EAR, va a agarrar la especificación y lo va a publicar, digamos. Y lo va a tirar acá, el contenedor de J2GE, y va a publicar esos componentes, digamos. Fíjense que si se trabaja de esa manera, o sea, se sacan aplicaciones, pero súper rápido. Yo le digo porque yo he probado este método y es bastante infalible, que no le gustan las empresas privadas, no le gustan mucho. Pero es muy infalible, o sea, cuando, digamos, no es lo mismo que alguien que sea súper experto en programas geológicas de negocio, saca los componentes o métodos de negocio mucho más rápido que a alguien que le gusta hacer páginas web, por ejemplo. Porque hay gente que tiene una especialidad para hacer páginas web excelente, ¿verdad? Entonces, a él se le dicen, diseñame una interfaz que capture estos cinco datos, y me mandas un objeto así, ya sabe, yo lo voy a recibir acá y lo voy a procesar, digamos, el otro. Y entonces el otro ya solo viene y ensambla y el otro publica, digamos, se saca un... Esa es la forma real de que se debería trabajar, pero por las carencias de nuestros tipos de países. Entonces, o sea, usted bien, levanta los casos de uso. O sea, debería haber un documentador, primero, el documentador, y ahí el desarrollador de componente de negocio, el desarrollador web, el otro que ya es el web, prácticamente el administrador de páginas web, o sea, tiene que haber mucho que ver con el desarrollador de componente web, ¿verdad? Y el deployador. Esos serían como los roles que se deberían tener para desarrollar un ciclo de vida bien ágil, ¿verdad? Y sacar productos a tiempo y de muy buena calidad. Entonces, esos son como los roles que sugiere Java Ever. Y aparte de eso, o sea, si usted tiene su Enterprise Information System, ya en ese base de datos, de correo y todo eso, entonces ellos van a hacer su misión. El DBA no va a hacer nada más que no sea cosas de queries, de administrar la base de datos, de ampliar para el system, etc. Eso va a hacer el DBA, el administrador de correo solo eso va a hacer, digamos, entonces así es que funciona todo pura uva, como dicen, ¿verdad? Y ahí están, ¿verdad? Por ejemplo, miren, esos son los diferentes roles, ¿verdad? El proveedor de componentes, el Beam Provider, ¿verdad? El ensamblador de aplicaciones, el deployer, ¿verdad? El proveedor de la plataforma, que en este caso serían los compañeros que administran los servidores de aplicaciones, ¿verdad? El proveedor de herramientas, digamos, al que administra el servidor de correo, o la red, por ejemplo, ¿verdad? Y el administrador de sistema, ¿verdad? Que es el que administra todo el sistema ya publicado, por decirlo así, ¿verdad? Vale. Vamos a esta, la parte, o sea, tal vez quizás lo vamos a ver un poco más, ya vamos a suspender acá un poco la lámina esta, ¿verdad? Voy a retomarlo un poco más adelante, pero ahorita quizás sí vamos a hacer, este, un ejercicio para ir conociendo, digamos, cómo es la plataforma, ¿verdad? ¿Qué necesitamos nosotros ahorita para poder, este, para poder realizar este ejercicio? Primeramente vamos a utilizar el NetBeans y el Glavish, ¿verdad? Para poder trabajar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es la forma en que se instalan, verdad? Yo lo voy a instalar acá rápidamente, ¿verdad? Está aquí en el Windows, vamos a ver, voy a poner mi vista de, Vale. Entonces, si yo entro, fíjense que aquí tengo, ¿cómo se llama? En este IP, hasta BCR, ¿verdad? Si entramos acá hasta BCR y copiamos esto, ¿verdad? Y lo pegamos acá, ¿verdad? Vale. Sí, que me pegó, man. 52 era el último número, creo. 52 UGB. U, no, B, C. Ah, vale. Yo creo que hay que poner la, ajá, sería, hay que poner la sección en el proxy, ¿verdad? Vale. Quiero ver, ¿y cuál era el IP que tenía, po? ¿Quieres saber? 10. Ah, en vez de 8, es 10, ¿verdad? Ajá. Va a estar, ¿verdad? Entonces, tengo acá, esta carpeta que dice curso Java, es prácticamente como se llama, donde están los contenidos estos, ¿verdad? Los, el Java 2G intro, ¿verdad? El sitio web donde están los contenidos. Pero acá vamos a entrar a una carpeta que dice software, ¿verdad? Y acá está la que dice installers. Y software VCR, ¿verdad? Esta es la recopilación de software que vamos a utilizar, ¿verdad? Vale. Entonces, este, para poder hacer el setup, digamos, de herramientas, o sea, que vamos a utilizar, ¿verdad? Necesitaríamos, para correr el NetBeam 7.4, necesitamos el JDK 7, ¿verdad? Que sería este que tengo acá, ¿verdad? Yo creo que aquí la plataforma que yo tengo es de 32 bits, esta máquina virtual con la que estoy trabajando. Vale, lo voy a guardar. Vale, necesitamos instalar JDK 7, porque con ese corre el NetBeam, ¿verdad? Entonces, digamos, ahorita lo voy a ejecutar, ¿verdad? Porque aquí creo que no lo tenía instalado, vamos a ver. Vale, entonces aquí lo instalan, ¿verdad? En mi caso, voy a ver si cambio el path, porque tengo aquí, no tengo mucho espacio, entonces, solo voy a copiar acá, no voy a instalar en una carpeta que tengo aquí, que tengo suficiente espacio, en mi caso está en Oracle Product, y aquí voy a crear una mi carpeta que se va a llamar Curso Java. Entonces ahí voy a instalarlo, lo voy a instalar ahí. Y ahí en la carpeta siempre, JDK 1.7.0.45, ¿verdad? Entonces lo vamos a instalar. Este está instalando el JDK, el siguiente que vamos a instalar es el JRE, el mismo instalador lo hace. Si se dan cuenta, este proceso es bastante sencillo, o sea, es solo darle Next prácticamente, y cambiar los paths que usted necesite. Vale, entonces el siguiente instalador que nos va a ejecutar es el JRM, el Java Runtime Environment, que este es prácticamente el cliente Java, por decirlo así, ¿verdad? O este, el JRM implementa la máquina virtual de Java, como tal, ¿verdad? La JVM, ya máquina virtual de Java, ¿verdad? Entonces acá, voy a cambiar el path también, ¿verdad? Y ahí lo voy a tirar. Entonces hay tres billones de dispositivos corriendo Java, ¿verdad? En computadoras, en impresoras, ¿verdad? En celulares, en BlackBerrys, en Kindles, sistemas de parqueo, etc. ¿Verdad? Esto es valga la propaganda. Vaya, está instalado. Entonces ahí, si se dan cuenta, nos va a crear dos carpetas, ¿verdad? La carpeta del JDK y la del JRE, ¿verdad? Siguiente paso que vamos a hacer es prácticamente agarrar este path, ¿verdad? Bueno, el path del JDK sería, usted agarra el path del JDK y copia la ruta. Y vamos a modificar la variable de ambiente, ¿verdad? Nos vamos a mi PC o a equipo, en el Windows 7 creo que equipo se llama. Le damos clic derecho, propiedades, ¿verdad? Y acá nos venimos a opciones avanzadas. Y acá en variables de entorno vamos a modificar. Eso creo que no ha variado mucho del Windows XP al 7, según creo. Entonces acá hay que crear como variable del sistema la variable Java Home. Yo ya la tenía creada, fíjese. La voy a eliminar, ¿verdad? La voy a eliminar y la voy a volver a agregar. Voy a crear una nueva variable del sistema llamada Java y un abajo Home, ¿verdad? Y voy a apuntar al path del JDK, mire. Vea, apunto al path del JDK y le doy a aceptar. Va, ahí está, Java Home, ¿verdad? Después que he puesto la variable Java Home apuntando a mi JDK, modifico la variable esta del sistema llamada path. Esto hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque esta es una variable importante del sistema Windows. Si la, si la, es decir, si tenemos algún error, nos vamos a, va a variarse el sistema y va a dejar funcionar un montón de cosas. Vamos a lo mejor es copiar toda la URL, toda la ruta, ¿verdad? Y agarrarse algo así como el notepad++, ¿verdad? Y pegar acá toda la dirección, ¿verdad? Y entonces aquí empezar a analizar, ¿verdad? Por ejemplo, yo aquí lo que tendríamos que agregar es prácticamente al final, aquí ya lo tengo yo, mire, el Java Home. Vamos a cortar este, mire. Al final del sistema, entonces usted viene y le dice punto y coma, ¿verdad? Y le pone porcentaje, Java Home, porcentaje BIM, ¿verdad? Prácticamente. Y eso lo que va a hacer es agregar toda la carpeta, todos los ejecutables de la carpeta BIM al path, ¿verdad? Del sistema operativo. Entonces copiamos todo esto. Y la pegamos acá nuevamente, ¿verdad? En lo que son las propiedades de mi PC, ¿verdad? Y entonces acá pegamos esa nueva dirección, ¿verdad? Y le damos a aceptar. Y le damos a aceptar nuevamente. Y aceptar, ¿verdad? Vale. Entonces, ¿cuál va a ser la prueba de que si funcionó la configuración? Abre una consola de MS2, ¿verdad? Y ejecuta Java-Version. Y ahí está, ¿verdad? Nos tiene que aparecer la versión de Java que instalamos. La 1.7.0.45, que fue la que instalamos, ¿verdad? Y qué otras herramientas tienen que tener disponibles. La herramienta YAR, por ejemplo, que es la de empaquetado. La herramienta Javac, que es el Java Compiler, ¿verdad? Tendría que estar disponible. ¿Qué otras podría ser el Java Doc, creo que era? Sí, Java Doc, por ejemplo. La herramienta que se llama JPS, que es para ver los procesos Java. ¿Verdad? Entre otras, ¿verdad? Con esas que prueben, solo para ver que funcionan. Vale. Pero aquí para... Si no le funcionan. Si no le funcionan, quiere decir que está mal configurado y hay que revisar, ¿verdad? Vale. ¿Vos te has quedado, Rafa, ahorita? Sí, lo que se llama. ¿No te funciona? No, pero vale. Vale, entonces, de ahí revisas el video. Mejor fíjate. Creo que lo vas a lograr hacer más fácil así. Vale. Entonces, una vez ya tenemos el JDK instalado y fijado en el sistema, ¿verdad? Que se vamos a utilizar. Entonces, el siguiente paso sería instalar el NetBeans, ¿verdad? Nos vamos siempre a la carpeta que habíamos destinado. Habíamos aquí a la par, ¿verdad? Y instalemos el NetBeans, ¿verdad? Descarguémoslo del sitio este, ¿verdad? Aquí lo tenemos, el sitio local. El NetBeans 7.4, ¿verdad? Si ya lo tienen instalado ustedes, pueden solo ir obviando los pasos, ¿verdad? Vaya. Quizás lo voy a copiar yo por otro método. Fíjense, yo aquí lo tengo también. Puedo accesar al directorio E. Y voy a accesar a Work. Y aquí es Software, ¿verdad? Porque como que se está tomando. Ah, es que lo está bajando el Proxy, miren. Entonces, eso es lo que pasa. Y entonces, por eso está tomando un poco más de tiempo. Entonces, yo lo voy a jalar de acá a instaladores. De ahí, BCR Software. Y aquí tengo, ¿verdad? El que van a tener el paquete es el NetBeans 7.4. Este sería. Lo copiamos, ¿verdad? Y lo pegamos al sitio donde nosotros queremos instalar el producto. Aquí en mi caso, sería en C, Oracle, Product, Oradata y Curso Java. Entonces, pegan ahí el instalador, ¿verdad? Lo descargan de ahí del sitio. Que sería el NetBeans 7.4, ¿verdad? Es un zip, ¿verdad? Es un archivo zip. Vale, entonces, ¿qué hay que hacerlo? Para instalarlo, solo denle clic derecho y dígale extraer aquí. Eso es todo. Y hay que esperar que se instale, ¿verdad? Que se descomprima. Vale. Entonces, el proceso de, el proceso de, ¿cómo se llama instalación? Consiste en eso. En mi caso, lo voy a, lo voy a borrar ya. Vea, como ya lo, ya lo descomprimí, ya está. Va, el siguiente paso que vamos a hacer es instalar el GLAFISH, ¿verdad? El GLAFISH también se encuentra por acá. Quiero ver, GLAFISH. No, no es mi historia que lo puedo hacer. Bueno, lo voy a copiar de la carpeta que la tengo. Sería E. Work. Ajá. Software. Installers. BCR Software. Y aquí está el GLAFISH, ¿verdad? Que es este paquete. Lo copiamos, ¿verdad? Ustedes lo bajan de ahí del sitio. Lo pegamos. Y el proceso de instalación de GLAFISH consiste simple y sencillamente en descomprimirlo también. Decirle extraer acá, ¿verdad? La misma historia, ¿verdad? Si le da algún error cuando descomprimen el NetBeans, le va a dar un error porque tiene unos archivos de extensión SCR, creo que los detecta como virus, parece. No sé si le dio ese problema. Bueno. Sí, lo que se llaman lo paga de hecho. Ajá. Entonces, dale ahí a omitir, ¿verdad? Si ese archivo, no importa porque son unos ejemplos. Va, entonces acá en el GLAFISH lo voy a borrar, ¿verdad? Borro el instalador. Va, entonces ya tengo instalado el NetBeans y el GLAFISH, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a ejecutar, verdad? Bueno, antes de ejecutarlo, lo ideal sería mejor modificar un poco el NetBeans para que nos funcione más, de una manera un poco más óptima. Entonces, copian el PAF del JDK, ¿verdad? Se meten a la carpeta del JDK y lo copian, digamos, el PAF. Y después regresan a la carpeta del NetBeans, ¿verdad? Y se van a la carpeta ETC. Y abren el archivo NetBeansConf con el Notepad++, ¿verdad? Lo abren, ¿verdad? Y se van hasta el final. Acá está uno que dice NetBeans JDK Home, ¿verdad? Modificamos esa línea, ¿verdad? Y ponemos nuestro PAF del JDK, ¿verdad? Entre comitas dobles. Y guardamos el archivo, ¿verdad? Eso no es necesario porque... O sea, no sería necesario porque el caso ya tenemos fijado que el JDK que va a utilizar todo el sistema operativo está apuntando al 7 de un solo, ¿verdad? Pueden omitir este paso, ¿verdad? Pero en dado caso tengan múltiples JDK, entonces es mejor especificarlo de un solo. Entonces estamos hablando que estamos en la carpeta del NetBeans ETC, NetBeansConf. Entonces lo editamos y le ponemos el PAF ahí, ¿verdad? Y lo guardamos. ¿Qué más podemos hacer en este archivo? Darle... Modificarle los parámetros de memoria. Podríamos hacerlo también, ¿verdad? Tenemos acá memoria mínima, que es esta que dice XMS, es la memoria mínima de la máquina virtual. O sea, la máquina virtual de Java, considérenla como que si es un appliance o una máquina sobre mi máquina, por decirlo así, ¿verdad? Y yo le puedo decir cuánta memoria va a usar esa aplicación de Java, ¿verdad? Entonces, acá solo tiene configurada la memoria mínima que es de 32 MHz. Esa se la voy a dejar así. Y de ahí le voy a configurar la memoria máxima. Para que el NetBeans lea este parámetro hay que poner la opción menos J mayúscula. Eso es propio de NetBeans, ¿verdad? Y de ahí el signo menos, ¿verdad? Y le voy a decir XMX para especificarle la memoria máxima que voy a utilizar. Que le voy a dar este 512 MB, digamos, ¿verdad? Ahí depende el recurso que ustedes tengan en sus máquinas. ¿Cuánto tienen más o menos en las máquinas? Como 4 GB. Bien, le pueden poner 512, les va a funcionar bien. Y el PermSize también lo voy a modificar. Lo voy a hacer de 128 MB. Y voy a agregar otra variable más, ¿verdad? La que se llama, este, menos XX, dos puntos. Se va a llamar MaxPermSize, ¿verdad? Y este se lo voy a poner a 256 MB. Entonces, prácticamente, modifiqué estos parámetros. Modifiqué la memoria máxima, memoria como de procesamiento, la cambié a 128. Y la máxima memoria de procesamiento a 256 MB, prácticamente. Y la guardamos. Entonces, ya con ese cambio, ya podríamos nosotros ejecutar el NetBeans. ¿Dónde está el ejecutable del NetBeans? Usted viene y en la carpeta NetBeans sube un nivel, ¿verdad? Y se va a la carpeta BIM. Y aquí está el ejecutable, el NetBeans X, ¿verdad? Y ese lo puede mandar al escritorio como acceso directo, ¿verdad? Lo mandó al escritorio como acceso directo y aquí ya lo podría levantar, ¿verdad? Es este, miren. Y aquí solo le voy a cambiar el nombre y le voy a poner que este es NetBeans 74. Ahí está. Va, entonces, para ejecutar NetBeans solo le doy doble clic, ¿verdad? Si hizo bien toda la configuración, le va a aparecer esta pantalla donde tiene que aceptar la licencia. Entonces, aceptamos la licencia. Va, ahí me dice, ¿quiere emigrar sus proyectos, sus settings del NetBeans 712? Le digo que no. Solo porque no quiero, no quiero mezclar eso, sino que me cree otra carpeta. Va, y le va a levantar algo como esto. Realmente ahorita no tiene habilitado nada, ¿verdad? Hasta que hagamos la primera aplicación, él nos va a habilitar los plugins, en este caso empresariales. Vaya, ¿qué más voy a hacer? Para iniciar, para que nos habilite los plugins empresariales, me voy a venir al menú de Windows, ¿verdad? No sé si hasta ahorita el NetBeans lo tienen abierto todos, para que lo vayamos haciendo, si quieren. Las modificaciones esas que le hice al archivo de NetBeans Home son opcionales. Yo las modifique para mejorar un poco el rendimiento, pues, ¿verdad? Entonces, este, aunque la versión 7.4 está muy, es muy estable, está ahí, si, este, ¿cómo se llama? Tiene mejoras en la, en el desempeño, ¿verdad? Va, entonces ahorita lo que vamos a hacer es decirle a este NetBeans, ¿dónde está el GLAFISH? Que hemos instalado, que es el que descomprimimos, ¿verdad? Entonces nos venimos aquí a Windows, nos vamos a ir a, a la, a, podemos presionar Control 5, y nos va a desplegar la, la pantalla de Services, ¿verdad? Entonces seleccionamos Services. Y ahí están todos los servicios que podemos accesar, ¿verdad? Base de datos, Servidor de aplicaciones, Cloud, la herramienta de construcción continua y Repositorio, ¿verdad? Entonces lo que vamos a agregar es un servidor, nos vamos a donde dice Servidor, ¿verdad? Seleccionamos el nodo de Servidores, y le decimos clic derecho, y le decimos Adicionar Servidor, ¿verdad? Y vamos a seleccionar un GLAFISH Server, ¿verdad? Y vamos a decirle que es la versión 4, 4.0, le vamos a decir. Y le decimos Siguiente. Vale, ahí si se dan cuenta nos está activando los perfiles para el web y Java es. Los plugins están desactivados por default, ¿verdad? Ahorita los activamos por el hecho de que nosotros le dijimos que vamos a utilizar GLAFISH, ¿verdad? Entonces acá en el Browse vamos a apuntar a la carpeta donde se encuentra nuestro servidor GLAFISH. La carpeta se llama GLAFISH 4, ¿verdad? En mi caso la tengo en la carpeta C, en el Drive C. Ese es un bug me dice, un bug del NetBeans, es un bug viejo por cierto. Entonces yo necesito accesar a C. Y entonces sería como se llama Oracle, dice, Product. Y sería ahora Data, Curso Java, ¿verdad? Curso Java. Y ahí está la carpeta GLAFISH 4, ¿verdad? Esa sería la que voy a seleccionar. Entonces miren cómo queda el Puff. Sería la carpeta que se llama GLAFISH 4, que es la que se crea, a lo más se comprime el instalador. Le damos Siguiente. Le damos Siguiente. Y aquí me dice qué dominio voy a utilizar. El dominio por default que trae GLAFISH es el Domain 1, ¿verdad? El dominio es como la unidad administrativa, digamos, de los diversos tipos de proyectos que podamos tener. El Domain 1, digamos, es el Dominio 1. Por ejemplo, el Dominio 1 lo vamos a dar a Rafa, el Dominio 2 a Julio, el Dominio 3 a Jorge y el 4 a Jaime, por ejemplo. Entonces ustedes van a llevar sus proyectos en ese dominio. Y van a tener sus propios data source, sus tecnologías asociadas y todo configurado para, digamos, que cada uno represente una unidad diferente del banco, por ejemplo, imagínense. Entonces es como para asociar proyectos, digamos, que vamos a hacer proyectos de aplicaciones y reservar recursos para ese proyecto, digamos, dentro del software GLAFISH, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a utilizar el Dominio 1, que es el que viene por default y le vamos a decir Finish, ¿verdad? Va, ya con eso tenemos nuestro servidor GLAFISH funcionando. Entonces, bueno, no funcionando, sino que agregado. Entonces desde aquí lo puedo iniciar. Le digo clic derecho Start, ¿verdad? Para que le inicie. Y ver si todo está trabajando bien. Aquí en este momento les podría dar algún problema, aquí les puede dar algún problema de que el puerto 8080 ya está siendo utilizado o alguna cosa por el estilo. Entonces se va a hacer alguna modificación en caso exista el problema. Ahorita estoy viendo, en mi caso creo que ya levantó, fíjense. Ya levantó, miren. Aquí me dice, Grizzly Framework dice en el puerto 8080 y en el 8181 levantó Graceful. Sin mayor problema. Entonces en su caso, no sé si les logró levantar. Va, entonces, ¿qué más podemos hacer acá? Verificar el funcionamiento del servidor. Aquí le podemos decir, View, Domain, Admin, Console, ¿verdad? Para verificar que funcione. Y nos va a abrir la consola administrativa del GLAFISH. Vale, entonces, y prácticamente esa sería nuestra consola, ¿verdad? Acá en este nodo de aplicaciones es que vamos a publicar nosotros nuestras aplicaciones. Acá, ¿verdad? Que eso es lo que vamos a hacer. El Hola Mundo vamos a hacer ahorita, ¿verdad? Vamos a publicar nuestra primera aplicación. Algo sencillo, ¿verdad? Un Hola Mundo. Vean, entonces. Ahí está, ¿verdad? Bueno, entonces, si ya no está funcionando de esa manera, entonces ya podemos proceder a hacer alguna aplicación, ¿verdad? Entonces, solo déjeme maximizar acá. Entonces agarramos nuestro NetBeans. Y creemos nuestra primera aplicación empresarial, ¿verdad? Para crear un proyecto de NetBeans es tan simple como decirle nuevo, File, New Project, ¿verdad? Y ahí tenemos, hay una gama de proyectos que se pueden crear, ¿verdad? Estaría un proyecto Java, que es una aplicación cliente, ¿verdad? O una librería, o un proyecto de Freeform, ¿verdad? JavaFX, que es una tecnología para la interfase gráfica de usuario bien chivas, por cierto. Se parecen mucho a Flash y quedan bien vistosas, ¿verdad? Java Web, ¿verdad? Que es aplicaciones web, ¿verdad? O sea, JCP Servlets. Y está Java EE, que esta es la que vamos a elegir, la categoría Java EE. Y vamos a crear una Enterprise Application. Seleccionamos Enterprise Application y le damos Siguiente. Vale. Entonces, hay que escoger dónde vamos a guardar nuestros proyectos. En mi caso, pienso guardarlo acá en la misma carpeta del proyecto para luego compartirlo. Ya está. En la carpeta Curso Java, ahí quiero que él me almacene. Entonces, aquí copio, donde dice Project Location, le digo ahí, ¿verdad? La carpeta base donde voy a guardar mis cosas. Y le voy a decir acá. Se va a llamar la aplicación Hola Mundo, ¿verdad? Así se va a llamar. Vale. Y si uso librería, voy a utilizar un folder específico para guardar mis librerías. Le chequeo acá, ¿verdad? Use Dedicated Folder for Storing Libraries. Ahí vamos a guardar nuestras librerías para este ejemplo. Creo que no vamos a utilizar muchas, pero vamos a intentarlo. Vale. Damos Siguiente. Y aquí aparece seleccionado. Como es el único servidor de aplicaciones que tenemos, ¿verdad? Es el Glyphish, ¿verdad? Y acá nos da el listado de estándares soportados. Miren, el Glyphish, ese soporta Java E7, E6 y E5. Ya las versiones Legacy 1.4 y 1.3 ya no las soporta. El Glyphish 3.1. Sí, 3.1 ya soporta todavía la 1.4, creo. Entonces, ¿qué vamos a ver? Ahorita nos vamos a basar en una aplicación sencilla, dice, utilizando Java E6. ¿Cómo es un demo? El Java E6 le voy a poner. Vale. El banco posee hasta Java E5, ¿verdad? Entonces, las siguientes aplicaciones las vamos a basar en Java E5. Porque, o sea, el estándar máximo que soporta creo que es, tenemos WebLogic, que se parece mucho a Glyphish, por cierto, que soporta hasta 6, creo. Pero, más sin embargo, estamos utilizando el 5, acá. O sea, los conceptos. Yo lo que ahorita tal vez no se preocupen mucho en esto, ¿verdad? En la parte que sí me va a cumplir con los estándares del banco o no. Sino que ahorita los conceptos son los que quiero que tomen, ¿verdad? El concepto de servles, de servidores de aplicaciones, de estándares de versiones, ¿verdad? Y todo eso. Vale, entonces, vamos a utilizar la versión 6. Y vamos a crear, fíjense, en este proyecto, un proyecto EJB y un proyecto GWAR. El EJB va a ser nuestro proyecto de lógica de negocio. Y el GWAR va a ser nuestro proyecto de web, ¿verdad? Entonces, presionamos Finish, ¿verdad? Lo dejamos así. ¿Se puso una pregunta? Ajá. ¿Es como la comparación que pusiste la ruta de la 7 que pasa aquí? Bueno, no sé, es como... Va, ahí no hay que confundirse, joven. El JDK 7 era el Java Standard Edition, el que le estábamos diciendo. Y este es el Enterprise. Hay que diferenciar eso, ¿verdad? Es buena pregunta la que ha hecho, por cierto. Porque esa es bien confuso, ¿verdad? O sea, tenemos dos... O sea, el Java tiene dos estándares. El de Standard Edition y el Enterprise. Entonces, el que fijamos en nuestras variables de ambiente fue el estándar. Y en versión 7. El GLAFISH tiene la peculiaridad que maneja tres estándares de Java E. El 5, el 6 y el 7. Entonces, ahorita vamos a trabajar estándar 6. O sea, que esta aplicación, si después la queremos publicar, por ejemplo, en un weblogic de los que tiene el banco, la podríamos publicar, digamos. Entonces, o si fuera 5, la podemos publicar en el OC4J, por ejemplo. Entonces, a eso se refiere. O sea, que usted puede tener cualquier marga de servidor de aplicaciones. De hecho, el siguiente ejercicio vamos a hacerlo sobre OC4J. El OC4J soporta como máximo algunas de las características de Java E5. No todas, no es completo, pero sí varias. Entonces, a eso se refiere. O sea, son dos estándares diferentes. Va, entonces, acá vamos a crear los dos proyectitos y le damos FINISH. Va, entonces, él nos crea tres proyectos, ¿verdad? Este proyecto, el que tiene un triangulito, es el Enterprise Archive, se llama. O ER. Nos va a generar un producto llamado con extensión .ER. Que es la aplicación compilada, tanto del EJB como el WART. Va a meter en un solo archivo zip el WART, que va a ser la Web Application Archive. Y el YAR, que es el Java Archive. ¿Verdad? Entonces, ahí entramos en la primera parte que quería mostrar, ¿verdad? O sea, de conceptual, ¿verdad? Esto es conceptual todavía. Va. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a construir, digamos, esta aplicación. Para construirla le vamos a decir Clean En Build. Vamos a construir la aplicación. Quiero que se fijen en la salida. Va, ahorita. Bien, construimos la aplicación. Y miren, acá nos generó un archivo EAR. ¿Verdad? ¿Qué contiene internamente si nosotros vemos y abrimos este archivo? Abrámoslo, miren. Copiamos la ruta. Voy aquí a la regla, ¿verdad? Vamos a ver. Y lo pegamos en un navegador de Windows, digamos, ¿verdad? Lo pegamos acá y lo abrimos, ¿verdad? Va y me dice, ¿con qué lo voy a abrir? Abrámoslo con el WinRAR, ¿verdad? Con el WinRAR. Y le damos a Aceptar. Va, entonces fíjense lo que nos contiene este archivo. Esto es lo que necesito que vayan asimilando, ¿verdad? Contiene, en la primera parte, es un archivo YAR, miren. O sea, contiene un archivo YAR que dice HolaMundoJBYAR. Ahí, bien, en ese archivo va a ir nuestra lógica de negocio. Y en el otro archivo de abajo que dice HolaMundoWAR va a ir nuestras aplicaciones web, acá. Y en esta carpeta MetaInf, va a ir aquí, va a ir la descripción de qué contiene ese paquete, ¿verdad? Ahorita no le hemos agregado eso. Es el siguiente paso que pienso hacer para que entendamos el otro concepto, que es el concepto de los descriptores, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, el archivo empresarial, ¿verdad? Como todo, es un archivo que contiene el EJB y la capa web, ¿verdad? Las dos. Entonces, son dos extensiones diferentes, ¿verdad? El archivo que tenemos abierto es de extensión EAR, que es un Enterprise Archive, ¿verdad? Internamente, el EAR contiene lo que sería un YAR, ¿verdad? Que es, en este caso, el YAR contendría, ¿cómo se llama? Un Java Archive, así se llama, Java Archive. A eso se refiere la sigla de esa YAR. Y de ahí el WAR, ¿verdad? La extensión WAR, quiere decir Web Application Archive, ¿verdad? O Web Archive, simplemente. Entonces, tenemos, quiere decir, y si nosotros, ahorita no tenemos ninguna clase creada, pero creemos en la primera clase, para darnos cuenta de algo bien interesante. Vale, cerremos este EAR, cerremos el EAR. Entonces, ahí aprendimos que son tres, por al menos, ahorita tenemos tres tipos de archivos Java, ¿verdad? El EAR, el WAR y el YAR. Y falta el más importante, que es el que forma nuestras aplicaciones, que son los archivos .class. Que, en este momento, como está vacía la aplicación, no tenemos nada. Creemos un .class, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a generar? Nos venimos, digamos, vamos a crear nuestro componente de lógica de negocio, en el EJB. Vamos a crear un Hola Mundo, pues, que nos va a saludar, un componente EJB para saludar al usuario, digamos. Entonces, me vengo aquí, donde dice SOR Package, y vamos a crear acá. Vamos a crear una nueva carpeta. Y, entonces, vale. Vamos a crear un Java Package. El Java Package, regularmente, tiene el inverso del sitio web de la institución. Digamos, en este caso, el sitio web del banco es bcr.go.sb, digamos. O está también cxelsalvador.go.sb, y ahí tiene varios sitios el banco, porque hay varias instituciones dentro del banco. Pero, entonces, el nombre del paquete que nosotros deberíamos elegir, debe ser acorde, o sea, con ese estándar, ¿verdad? Al menos esa es la vieja usanza, ¿verdad? Actualmente ya lo ponen un poco más simple, ¿verdad? Ponen cualquier nombre como paquete, ¿verdad? Yo voy a utilizar la vieja usanza y voy a utilizar sv.go.vcr.olamundo.ejb. El paquete prácticamente nos ayuda a organizar nuestro código Java. Ahorita vamos a generar nuestra primera clase Java en este jb, ¿verdad? Entonces, para organizar nuestro código Java vamos a utilizar los paquetes. Entonces, el paquete jb, ¿qué es lo que va a contener? Componentes jb, digamos, ¿verdad? Entonces, eso haremos. Entonces, aquí le digo, ah, va, nuestro jb. Y le doy finish, ¿verdad? Y ahí me crea mi paquete. Seguido de eso voy a crear, y le voy a decir new, y le voy a decir session bin. ¿Verdad? Va, les presento el primer tipo de jb, que es el session bin. Que prácticamente es un repositorio de métodos de negocio, ¿verdad? O sea, que contiene una colección de métodos de negocio, tareas que se van a ejecutar en el servidor de aplicaciones, que van a consumir, no sé, base de datos, o pueden consumir una sesión de correo, o pueden mandar, pueden pegarse a un sistema legacy en un puerto determinado, vía TCP, por ejemplo. O podría utilizar UDP para pegarse un firewall, o el otro protocolo, aquel protocolo SNMTP, no sé qué, para monitorear un appliance, no sé, cualquier tarea que se nos ocurra, va a llevar en esencia lógica de negocio. Entonces aquí le vamos a llamar a este bin, le vamos a llamar HolaMundoBin. Así le vamos a llamar HolaMundoBin. Y entonces lo vamos a dejar caer en el paquete de jb, ¿verdad? Hay varios tipos de jb, fíjate, el stayless, el stayful y el singleton, ¿verdad? Entonces el stayless es el que vamos a utilizar, ¿verdad? Que ese no conserve el estado de la sesión. O sea, van a hacer una llamada a ese método para obtener el HolaMundo, digamos. Este HolaMundo, ¿cómo lo vamos a diseñar? Digamos, va a ser un método que nos va a pedir el nombre del usuario, los nombres, los apellidos, y nos va a devolver este Hola, nombre, masa, apellido, digamos, algo así, podría ser, digamos. Entonces, vamos a crear ese método que se va a llamar así el método Hola, ¿verdad? Entonces el stayless lo que hace es un tipo de componente que preserva mis métodos de negocio, ¿verdad? Yo me pego a ese componente jb, le doy los parámetros al método de negocio que quiero consumir, y él me responde, ¿verdad? Y se cierra la sesión, así. El stayful es diferente, él conserva el estado, digamos. O sea, es decir, fíjate, tiene los valores de mis variables, y yo puedo poner variables para esa sesión de ese usuario, y puedo conservar esos valores de esas variables hasta que la sesión se vence, ¿verdad? O sea, conserve el estado. Y el singleton es un repositorio de métodos, ¿verdad? Este fue incorporado del estándar, creo que Java E6, ¿verdad? Entonces, y que es en esencia un stayless, ¿verdad? Pero más simple de declarar, ¿verdad? Que no utiliza interfaz ni local ni remota, ¿verdad? Vale, para el caso de ljb, existen dos interfaces las que vamos a accesar. Está la local y la remota, fíjense. La local se utiliza si, por ejemplo, en este caso vamos a utilizar la interfaz local para accesar a este componente de lógica de negocio desde una página web, digamos, en el caso de la aplicación web que tenemos aquí mismo en este componente ARBA. Entonces, le vamos a decir que vamos a utilizar una interfaz local. Vale, para auxiliarme de estos conceptos, ya voy a mostrar una lámina que tenemos en la misma presentación que estábamos viendo y ahí vamos a ver estos conceptos de interfaz local. Por ejemplo, ahí aparece, para poderles dar una mejor referencia. Entonces, tenemos nuestro Lamundo BIM con interfaz local de tipo stayless. Ahí le decimos finish. Vale, entonces, este es nuestro EJB, miren, nuestro EJB. Si se dan cuenta, nos generó dos clases. Esta clase que se dice HolaMundoBIM local, que es una interfaz, miren. Que esta interfaz, esta es la que nosotros vamos a exponer para que la consuma. La aplicación móvil, la página web JCP, un applet, un cliente en Java. Él va a utilizar esta interfaz para poder mandarle los datos a LJB, que es la implementación, que en este caso sería esta, el HolaMundoBIM. Y esta va a ejecutar el código útil, por decirlo así. Vale. Entonces, si nosotros venimos acá, vamos a crear el método HolaMundo. Digamos, borramos esos comentarios. ¿Cómo inserto un método de negocio? O sea, programando en Java lo puedo hacer manualmente, pero aquí vamos a auxiliarnos de la herramienta. Le damos clic derecho, insertar código. Y le voy a decir adicionar BusinessMethod, de hecho así se llama, BusinessMethod. Adicionar un BusinessMethod. Y le damos clic. Y me dice, ¿cómo se va a llamar el nombre de su método? Se va a llamar Hola, o saludar, no sé. HolaMundo. HolaMundo, así la voy a llamar. El tipo de retorno, ¿qué tipo de retorno me va a enviar? Dicele aquí, le puede dar Browse, ¿verdad? Dice, ah, va a ser de tipo StringLens. Sería JavaLandString. Lo selecciono acá. Eso, va a retornar un String con el saludo, ¿verdad? Y qué parámetro voy a tenerle. Dice, ah, va, mi parámetro, el primero se va a llamar Nombres. Y el segundo se va a llamar Apellido. Y van a ser de tipo StringLens2, ¿verdad? Y por dónde voy a exponer este método, dónde lo voy a exponer. Lo voy a ir utilizando la interfaz local. Ahí lo selecciono. Bueno, que es la única, porque interfaz remota no tengo. Pero ya vamos a explicar otro ejercicio cuando utilicemos una interfaz remota. Y le digo local, ¿verdad? Y le doy OK. Va, entonces si se dan cuenta, es lo que me crea. Es el método HolaMundo, que me recibe los nombres y los apellidos. Y me retorna en este caso ahorita null, porque eso es lo que implementa él primero. Entonces, ¿qué voy a hacer yo acá? Voy a implementarlo y le voy a decir, vaya, ah, vaya, bienvenido. Dos puntos, ¿verdad? Y entonces le digo más nombres. Le doy control barra espaciadora para que me complemente, ¿verdad? O sea, digamos aquí viene y le digo control barra espaciadora y él me sugiere ahí. Ah, yo quiero primero los nombres, ¿verdad? Y le digo más. Le doy un espacio y le digo otra vez control barra espaciadora. Y ahí selecciono los apellidos, ¿verdad? Y si quiero formatear, le puedo dar shift al F para formatear, ¿verdad? Shift al F. ¿Dónde están estos shortcuts? Pueden memorizárselos o verlos acá, mire, ¿verdad? Donde dice acá, este, keyword shortcut card, ¿verdad? En el menú de ayuda, ¿verdad? Keyword shortcut card, y ahí vamos a ver algunos, solo para que lo puedan utilizar, ¿verdad? Ahorita está tardando esto. Va, está, mire. Y entonces acá están, ¿cómo se llama? Quiero ver, acá creo que están, este, aquí está, mire. Control F3, search award, insert points. El que hicimos ahorita para sugerir, que sugiere es control barra espaciadora. Vamos a ver cuál era. Control period, next page, compile, control error. Shift space, sí, sí, sí. Control space, sería. No lo veo, mire. Bueno, le dan un vistazo, ¿verdad? Control space, ¿verdad? O sea, tenganme fe que esa es. Y aquí la buscan, ¿verdad? Entonces, para poder saber los shortcuts, ¿verdad? Es bueno aprenderse los básicos, los de Java más que todo, porque hay también para hacer más, ¿verdad? Estos de Java les pueden ser bien útiles, miren. Con estos que se aprendan, ¿verdad? Vale. Entonces. Y ahí tenemos nuestro método de negocio, ¿verdad? Entonces, este lo vamos a mandar a llamar desde la paginita. Le vamos a pasar, vamos a crear un formulario con los nombres y los apellidos y lo vamos a mandar a llamar, ¿verdad? Vale. Entonces, aquí ya tenemos, ¿verdad? Hoy les quiero mostrar el otro tipo de archivo que se genera, ¿verdad? Voy a volver a compilar el, lo que es el, el erva. Le doy clic en vila acá, ¿verdad? Y vuelvo a generar el erva, miren. Vale, fíjense ahora. Acá está, me generó otro erva. Lo copio y lo vamos a revisar nuevamente. Ahí está, miren. Vale. Tengo el erva, ¿verdad? Que es el que encapsula a todos. Tengo el, el, el ejb. Lo voy a abrir acá, miren. Le voy a decir clic derecho. Ver fichero, ¿verdad? Aquí está, miren. Entonces, miren, el otro fichero, el archivo jar, tiene el paquete. Miren, son su carpeta, ¿verdad? Tiene sv, go, ebsr, hola mundo, ejb. Y ahí están los archivos punto clase. Esa es la otra extensión que nos hacía falta. O sea, para que quede evidenciado todo. El más básico de los programas Java son archivos punto clase, ¿verdad? Esos son los que se conocen como bytecodes. En este caso, estos dos bytecodes representan la interfaz local del ejb, que sería este que está acá, el que dice 281 de tamaño. Este sería la interfaz local y el otro ya es la implementación del ejb. Entonces, ahí tenemos las dos. Y están dentro del archivo hola mundo.jb. Entonces, tenemos el primer más básico es class, de Iyar, de Iyar, de Iyar y de Iyar, ¿verdad? Esas son las extensiones básicas del tipo de archivo Java que tenemos con las que vamos a trabajar, ¿verdad? Vaya, también así como a manera de comercial, jóvenes, acá también está la documentación del curso básico de Java, porque si ahorita usted siente como un poco de... Se siente así un poco que de la parte de la codificación Java le hace falta a usted un poquito, ¿verdad? Entonces, revise aquí en curso Java y aquí está el curso que llama Java Intro, miren. ¿Verdad? Que aquí está este... Que Java, codificación Java básica, podría darle un objeto. Con solo lo que necesitamos nosotros, por lo menos saber para este curso y aprovechar lo mejor es, sería, tendría que ser, ¿cómo se llama? Del 1 al 4, con del 1 al 4 que usted supiera. Con eso nosotros podemos, por si acaso tiene alguna duda o quiere consultar alguna cosa que yo estoy haciendo y que no entiende. Aparte que me puede preguntar a mí, puede consultarlo acá también, puede, perdón. Entonces, siempre en el IP52 es la que me asigna siempre, entonces ahí podría. Si no, aquí pueden descargarse el zip si se lo quieren llevar, miren. Aquí están los zip, Java Intro, o sea, con eso se lo lleva y ya lo puede ver en otro lado, en otra máquina. Aquí están los zip, Java Intro y Java, este es el Advance, ¿verdad? También vamos a cubrir una parte del Advance en los siguientes cursos, ¿verdad? Va eso a manera de comercial, como dicen, ¿verdad? Bueno, entonces venimos nosotros, digamos, ahí ya creamos nuestro ARC. Vale, otro concepto más, vale. Este es el mundo empresarial, ¿verdad? Entonces el ARC es como el producto, digamos, o lo que vamos a publicar nosotros, ¿verdad? Ahorita todavía nos falta la parte de la interfaz gráfica para poder capturar los datos y mandar a saludar al usuario. Entonces, quiero que aprendamos lo siguiente, ¿verdad? Que en el mundo de Java E, desde el estándar 1.3 se utilizó el concepto de descriptores, que son unos archivos LMP, XML, ¿verdad? Que nos permiten a nosotros decir, configurar nuestra aplicación, ya sea el ARC, o el YARC, o el WARD. Entonces, ¿cómo se generan los descriptores? Ahorita, por default, desde la plataforma Java E, ya no se usan descriptores, sino que él descomprime el paquete y él analiza. Ah, este puede ser, como están con extensión AR y WARD y todo. Esta es una aplicación web, esta es otra cosa. Y entonces él analiza y le implementa de un solo. Él genera el contenedor Gladfish o el servidor de aplicaciones, genera los descriptores por nosotros. Pero nosotros lo vamos a hacer, para conocerlo, le voy a presentar los diferentes tipos de descriptores. Comencemos con el DJB, ¿verdad? Entonces, si yo me posiciono encima de este componente y le digo nuevo, ¿verdad? Miren que me ha puesto lento esto. Espérame, aquí en... bueno, quiero ver que no me está dando... Como que he entrado en un lapsus esta cosa, pero como que está escaneando, pero aquí... Bueno, estoy trabajando en este Windows... bueno, ahorita está escaneando, de hecho, el... El cuerpo este del DJB. Por eso es que se ha puesto un poco lento, le voy a decir cancel process. Vale. Bueno, comencemos por este, por el War, tampoco me deja... Interesante. Por eso es que no me gusta mucho Windows, fíjense. De hecho, quizás les voy a proponer... Ya tengo una máquina virtual instalada, que es con... No, ahorita vamos a empezar a proponer nosotros para plataforma de desarrollo, uno que se llama Linux Mint. Entonces, quizás me dan ganas de traerle ya para instalado todo, para que el día de mañana trabajemos con eso y solo la montan. De todos modos, no consume muchos recursos, como unos 512 creo que se va, ¿verdad? Hacemos un break, si quieren, mejor vean. Hacemos un break. ¿Demos cuántos minutos? ¿Unos 10 minutos? Voy a parar el video, entonces. Pueden pasar ahí. Pueden pasar ahí. Pueden pasar ahí.